Arrancamos ayer con el discurso, el bochornoso discurso del presidente que realmente habló mucho, no dijo nada como de costumbre. Ya es una sana costumbre echarle la culpa al mundo de que es su desastrosa presidencia y fundamentalmente que se hagan cargo los familiares de los muertos. Esto es como que háganse cargo, yo no tengo la culpa. Si su abuelo se murió de COVID es porque habrá salido, no cumplió el protocolo. No porque me afané las vacunas con la cámpora, ni porque nos hicimos los boludos, ni porque quisimos hacer un negociado supuestamente con Sputnik. No, la culpa es suya y está muy bien. Porque creo que cuando hay un país de pelotudos, bien nos merecemos un gobierno como el de Alberto. Solamente un gobierno como el de Alberto con la vicepresidencia de Cristina pueden gobernar, encerrarnos, dejarnos morir en un año, no conseguir las vacunas, estafarnos, tratar de liberar a Cristina de sus ilícitos. Y nosotros callados la boca, en un país de pelotudos. Este país es un vergel para venir a mentir, a llevarse todo y a dejarnos en pelota y contentos. Yo creo que es un país maravilloso para que cualquier tirifilo diga cualquier cosa y nosotros agachamos la cabeza. Es más, algunos casos emblemáticos, como siempre nombro, cuando el mentiroso de Perón decía que teníamos la bomba atómica porque pusieron dinamita en el lago Huemul, en Mariloche, y que no tenemos la bomba atómica. Mil mentiras de Perón, como la foto de poner en pelota a Nelly Alorobrilla, no sé quién era. Pero bueno, son hasta naif, inocentes, esas mentiras. Pero después hubo mentiras emblemáticas, la atmósfera, la estatósfera, hay que pasar el invierno, el que apuesta al dólar pierde. O sea, cantidad de veces que nos tocaron el orto que ya ni lo sentimos, ni nos duele ni nos gusta, no sentimos nada. Estamos como anestesiados. Pero nunca un gobierno tan mentiroso como el de Cristina Kirchner, tan delincuencial también, mentiroso y delincuencial, y tan mentiroso Berreta como el de Alberto Fernández, donde cree que somos todos pelotudos, porque a lo mejor debe tener algún familiar pelotudo, o algún amigo pelotudo, y ensaya con el pelotudo, y como el pelotudo, además del pelotudo, es obsecuente, le creen todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Camino Real? Ahí en San Isidro, ¿saben algo? Por eso digo, ahí vivía Ricky Sarkani, por eso digo que ayer el discurso Berreta, que bien podía haber sido todo el mundo, esperaba la grabación del discurso del presidente, podían haber puesto unos viejos, era lo mismo, dijo que no hay vacunas, el famoso vamos a y hay qué, vamos a conseguir de mis hermanos, amigos, Obrador, Xi Jinping, Xi Jinping, Bob Minyang y Putin. Son todos los amigos de Alberto. El club de la izquierda no van a conseguir vacunas a muy bajo precio, hasta pudiendo agregarle un par de dólares a cada uno encima para que nadie se vaya con la mano vacía. Por supuesto que estoy a favor de quedarme adentro, porque es lo mismo que si mañana explotan todos los hospitales. Quedate adentro porque si te lastimaste vas en sangre. Yo sentí la misma sensación que ahora en la Argentina y en Estados Unidos, ¿no? Yo fui con el brazo roto, no me cerraba la herida, y mi médico, Fraile, me dijo venite ya porque si te internas en Estados Unidos te cuesta 100.000 dólares. Y me volví ya. La diferencia entre Estados Unidos y Argentina es que te internas y te curas y acá te internas y te morís. Por eso, porque no hay vacunas, te internas. Y te morís porque ya no quedan respiradores, no queda nada. En un momento donde ve a Soti y salió a comprar pasta dentífrica y cepillo de dientes, debe ser para morirte con una sonrisa, porque donde ven un negocio lo hacen. No quiero pensar, porque mucha gente del gobierno de la provincia me cuenta algunos negociados espurios que se están haciendo que son terribles. Ellos aprovechan guardarnos adentro de casa, encerrarnos, para poder seguir robando discreción. Y no me cabe duda que parte de esta prisión domiciliaria que nos someten esta noche tiene que ver para ver si pueden hacer una trapizonda y votar la ley en el Congreso, por Zoom o por como sea, a ver si nosotros callados la boca, sin salir a quejarnos, porque tenemos miedo de contagiarnos, ellos nos pueden pasar por arriba y seguir culeando como hasta ahora. Por supuesto que yo aconsejo que no se convierta, cosa que ellos no lo dicen, que no se convierta la cuarentena en una elección, porque la gente a lo mejor piensa que rompiendo la cuarentena va en contra de Alberto, pero como Alberto no tiene la responsabilidad de la vida nuestra en ningún momento, ni la tuvo ni sabe qué hacer, la responsabilidad tenemos que tener nosotros y cuidarnos, porque nadie nos cuida, porque no hay Estado. Hay un Estado ausente, un Estado insolente, porque usted puede ser el Presidente de la Nación, pero yo soy mucho más que usted porque soy un ciudadano y no puedo permitir que usted le eche la culpa a las minorías del contagio del COVID, ni tampoco que usted le eche la culpa a la capital, porque además tan rasposo el discurso, que usó el discurso en cambio para hablar de los muertos inocentes, para hablar en contra de la reta. Hay que ser muy berreta para salir a hacer campaña cuando no tiene soluciones para la Argentina que usted está conduciendo muy mal, casi diría pésimamente mal, y le diría un poco más, Alberto, usted es el peor presidente que yo conocí en mi vida, y además indigesto, porque no se aguanta ni su retórica, ni su discurso de bonachón, ni querer jugar de padre, si quiere jugar de padre juegue con su familia, a mí deme un presidente con pelota que traiga la vacuna que necesitamos y nos cure, porque la plata está, está la plata que se robaron, está la plata de Lázaro Báez, está la plata de Cristóbal López, está la plata que le perdonaron impuestos a De Sousa, hay guita para comprar medios y pagar periodistas, la guita está, Alberto, la guita de Cristina está, mucha guita de Cristina, así que le voy a pedir que esa guita que se robaron hable con los juicios para que la devuelvan, invertirlas en vacunas para salud del pueblo porque esa plata que se robó el gobierno de Cristina es nuestra, y en otro orden de cosas que deje de chamullarnos, porque nosotros no somos la guitarra y espineta, nosotros somos un pueblo que labura, paga impuestos, los pocos que quedamos llevando el país para adelante y usted es nada más que un presidente que dentro de dos años y medio se va porque ni sueñe con una elección que lo ponga aunque sea como diputado porque usted quedó mal visto por todos los argentinos, incluso, mire, si quiere que le explique, creo que el primero que lo va a sacar a usted no es la oposición, si me fuera a cucharas para adentro, son los mismos, me dan un vaso así para cucharas, son los mismos suyos, son los mismos suyos, lo van a sacar los mismos suyos, que están avergonzados de tenerlo, por eso, presidente, no haga más esos discursos de 20 minutos donde nos quiere convencer de lo que usted no hace y repite que no es mentiroso como si uno no supiera que nos está mintiendo y repite que usted no se equivocó, en eso también tenía razón cuando no mostró razón en un año y medio de gobierno, no mostró razón y mire que no le estoy hablando de certeza, le estoy hablando de tener razón porque no razonó en nada, porque si no, no tendríamos 75.000 muertos, una mentira y a usted poniendo el pecho por corruptos que quieren limpiar sus causas en tribunales. Diga que usted tuvo la suerte, señor presidente, de tener un pueblo extremadamente amansado por la dictadura y boludo por los sucesivos mentirosos que estuvieron en el poder y que nos dijeron que con la democracia se come, se cura y se educa y nos dijeron que síganme que no los voy a defraudar y nos dijeron que el que apuesta al dólar pierde y nos dijeron que el que te puso dólares recibirá dólares y que nos dijeron que iban a ser en la isla de Mars y Hollywood y nos dijeron que íbamos a tener un tren bala para llegar en 10 minutos a Rosario y nos dijeron tantas estupideces que mi amor que estaba saliendo para que la cases para que cases la cuchadita y me te quemando el dedo bueno decía ¿y sabe por qué hago todo esto de cagarme en todo? y quemarme con el café mientras hablo de usted porque yo solo hablo con seriedad cuando hablo de gente seria y usted presidente no es serio usted presidente está haciendo una fantochada que me da vergüenza y le digo más hay dos fantoches está también Macri que no pone los huevos y sale a poner la cara con la gente que le importa más un partido de fútbol que la gente que lo sigue es hora de que nos empiecen a gobernar la oposición y el gobierno estamos cansados de escuchar excusas estúpidas mañana esta noche a las 12 empieza el final de la Argentina empieza la quiebra empieza el llanto de los negocios que no pueden haber ayer hablé con Gladys Florimonte un año y medio sin trabajar hermano ¿qué hago? compañeros actores que están animando fiestas para poder comer ese día cantidad de actores y sabe que la asociación kirchnerista de actores es una unidad básica para cubrir a Cristina realmente son un asco realmente es una porquería acá hay una pulseada que es la última batalla es la ley que quieren votar para cambiar fiscales si ganan ellos va a ser muy muy honesto porque este país se va a convertir en una podrida Venezuela y van a ser los que se queden esclavos de estos sinvergüenzas y delincuentes si ganamos nosotros porque ahora sí hay una grieta estos sinvergüenzas van a tener que ir todos a la cárcel algunos por los robos de los 12 años de Cristina volver a la cárcel y Cristina también y otros por los muertos de la vacuna porque en poco tiempo sus delitos de usted son más graves que los de Cristina porque Cristina nos empobreció y nos fundió pero usted nos está matando discúlpeme con todo respeto señor presidente es lo que siente un argentino